Muy buenas tardes, Euchameng Afinse, mi nombre, yo de Irlandi Palechor, yo soy de la comunidad NASA, soy del resguardo indígena de Yaquibá, estamos ubicados en el municipio de Insá, zona tierra adentro, departamento del Cauca. Hoy en día contamos con una EPS propia, que es la AIC, Asociación Indígena del Cauca. Esta EPS y en el marco del decreto autonómico, esta EPS es administrada, la parte administrativa también tenemos velas en ese entierro nosotros. Entonces tenemos un gerente de la comunidad que lo elige la comunidad, la Nazahuala, tenemos, y toda la parte administrativa también es dirigida por compañeros de las comunidades indígenas de diferentes resguardos. Aparte de la EPS tenemos IPS, IPS indígenas también, que son las IPS, los hospitales de las comunidades indígenas, donde se atienden a las poblaciones y donde tratamos de que estas IPS queden estratégicamente bien ubicadas a conveniencia de los territorios. ¿Son suficientes para atender a toda la población? No, 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 faltan, faltan IPS. En el caso de Insá hay un hospital que está en un dilema de que la población mestiza quiere, hay un dilema de que cómo así, que es indígena. Entonces decimos, para evitar eso, entonces permítanos construir una IPS al estilo de los pueblos indígenas. Y, pues, ¿qué tenemos? Tenemos la población, tenemos los terrenos, tenemos, y, pues, eso ya es falta de voluntad del gobierno como tal. Pues ahí sí, hoy en día, pues, no contamos con el personal profesional, entonces también tenemos que acudir a la ayuda de profesionales no indígenas, ¿no? Pero también la parte del conocimiento ancestral, como es la medicina tradicional de cada pueblo, ahí se ve reflejado. O sea, en los hospitales usted encuentra médicos tradicionales también que brindan una atención dependiendo de las enfermedades, si son enfermedades de contexto o si son enfermedades que vinieron con la colonización. Porque, pues, enfermedades en las comunidades indígenas siempre hubieron, solo que nosotros las teníamos controladas. Hoy en día hay muchas enfermedades que se les salen de las manos a la comunidad porque no estaban acá, así como muchas otras cosas que se nos salen de las manos, como estos temas del sistema de Occidente. Entonces, con la colonización, con la colonización vinieron también enfermedades, ¿no? Y lo que hoy por hoy se ve en el marco de las ciudades, uno ve prostituciones, ve muchas otras cosas también. Entonces, todo eso acarrea enfermedades. En el caso del pueblo nazi le decimos los tehualas, que son los médicos espirituales, que manejan la medicina tradicional. Entonces, ellos voltean lo que es el mal de ojo, voltean lo de enfermedades que son propias de cuando hay... Y más hoy en día que el desequilibrio natural es fatal, pues, por todas las prácticas que hoy en día el sistema de Occidente hace. No hay tantos problemas con el Estado porque dicen que muchas de las cosas que hacemos no están aprobadas dentro del marco de esa que deben hacer las EPS normalitas. Entonces, nosotros a veces sabemos y somos conscientes de que una compañera, una paisana está necesitada urgente. Entonces, evitamos tramitología y después, primero se le atiende. Hay muchos casos y después es que se trata de... y a veces ellos eso no lo ven con buenos ojos. O sea, no ven con buenos ojos que nosotros nos desmeremos más por salvar la vida a los compañeros. Más autonomía, que nos permitan más autonomía, que no nos pongan tantos arandeles a la hora de rendir los informes. Los informes pienso que son lo más visible, lo más palpable, que miren la población, ¿no? No hay informes en papeles, la garantía, el indígena está en la palabra, siempre. Hoy en día nos toca regirnos, siempre, de todas formas, nos meten en el esquema. Hablamos de autonomía, hablamos de que tenemos una EPS indígena, pero de todas formas, finalmente terminamos siempre, de todas formas, rindiéndole cuentas al gobierno. Pero, por eso, si usted me pregunta qué necesitamos, necesitamos de pronto que nos dejen movernos más al estilo indígena. Porque nosotros, antes del dinero, primero estábamos nosotros, antes de todos esos temas de sistemas, estructuras de EPS, existíamos nosotros. Existían unos sistemas organizativos que funcionaron, existían unas enfermedades que las teníamos controladas. Y a nivel de salud, yo pienso que la seguridad alimentaria es fundamental. Y que va muy de la mano el tema de la forma de cultivar, la forma de acoger y de cómo atraemos a la mesa los productos mismos. Y qué productos, ¿no? Productos originarios, no ponernos a improvisar productos que porque la vemos en la televisión y no sé qué, no sabemos cómo los crían, todo ese tipo de cosas. Entonces, el sistema de salud es muy transversal en las comunidades indígenas, transversal a todos los otros temas, ¿no? Temas de educación, inclusive temas de desnutrición, todo eso.